Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Hoy tenemos muy buenas noticias de Bitcoin. Bitcoin hizo algo inesperado. Quédate hasta el final. Y cada lunes yo estoy haciendo un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Entonces deja tu billetera abajo de cada video. Lunes elijo el ganador. Y también tengo un grupo, un grupo en Telegram. Ya somos casi 4.000 personas, 4.000 personas en el canal y más de 1.000 personas en el grupo donde la gente también está intercambiando ideas, dándose consejos entre uno entre otro. Entonces aquí hoy te quiero enseñar algo que hizo Bitcoin inesperado. Mira, tú estás viendo aquí. Está más o menos todo verde. Los mercados están recuperando. Estamos ya pasando por esta fase de acumulación. La gente con las manos temblando. Ya vendieron, ya perdieron su dinero. Los que tienen dinero y con mano firme compraron. Ya otra vez sube. Eso es el juego que se juega en Bitcoin. Aquí estás viendo Bitcoin en rojo. Ligeramente Ethereum. Muy bien recuperado. XRP también. Un poco subiendo. El Binance Coin. Binance Coin también. Buen crecimiento. Tron otra vez. Un poco acumulación. Entonces aquí Link. Sí, ya había subido bastante. Otra vez acumulación. Entonces estás viendo que hay movimiento aquí. Hay movimiento aquí. Hay días cuando no debes hacer nada. Y ya después otros días cuando hay mucho movimiento. Pero ¿qué te quería decir sobre Bitcoin? Acuérdate, ayer hice aquí un dibujo de un triángulo descendiente. Y realmente en el trading cuando viene el precio de arriba. Entra en este triángulo. Hace el bounce para arriba, para abajo, para ahí abajo. Tiene un 68% de que va para abajo. Sí, más para abajo. Pero aquí Bitcoin ha salido de este triángulo. Ha salido. Ahora, sí tenía también más o menos, bueno, no era mucho volumen, pero sí volumen mucho más que es aquí. Ok. Entonces ahorita, este breakout, esta salida, no sé cómo lo quieras llamar en español, es aún más fuerte cuando hay una confirmación. Una confirmación, y tú estás viendo aquí, ya salió una vez confirmando, bueno, ya casi una vez confirmado, dos veces confirmado. Quería salir otra vez para arriba. No se pudo. Ahorita está en la próxima vela. Todavía no ha cerrado la vela de cuatro horas. Pues vamos a ver. Bueno, esta sí ha cerrado, pero la próxima es importantísimo. Vamos a ver si solamente era un fake out, sí, una trampa, o si realmente ahorita vamos a poder esta que resistencia, porque tú ves que aquí es una resistencia, quería salir. No, aquí, no, aquí, soporte. Resistencia, soporte. Resistencia, pum, sale. Y si esa resistencia ahorita se mueve, soporte, si se puede confirmar aquí, pues ya podemos ver un movimiento bastante interesante para Bitcoin. pero si va para abajo pues es muy probable que vemos una bajada yo todavía no he entrado al juego mucha gente ya está muy muy eufóricos están diciendo y yo vi todos los grupos donde yo estoy en telegram pero yo espero yo siempre cuento con las ballenas que siempre tienen hambre entonces puede ser que solamente fue una manipulación otra vez del mercado porque saben que todo el mundo va a pensar eso y luego lo mandan otra vez a visitar los 9, 6 o hasta menos entonces yo todavía me espero tú puedes hacer lo que tú quieras yo me espero ok mira Binance yo te hablo mucho del CEO del director general de Binance CZ es su sobrenombre es una persona muy inteligente una persona que si aquí Shang Peng Cao Shang Peng Cao no me gusta él como persona no sé por qué me causa una mala impresión pero como emprendedor pues toma decisiones muy muy inteligentes entonces él va a poner un soporte de 100 millones de dólares en liquidez para unificar el DeFi financiamiento descentralizado y el CeFi el financiamiento centralizado que es centralizado Binance por ejemplo es una bueno plataforma centralizada porque si Binance dices ¿sabes qué? me quedo con tus 100 bitcoins lo hacen ¿no? ¿por qué? porque es centralizado en el descentralizado no puede ser así porque tú dices aquí tengo 100 bitcoins quien me paga 10 mil dólares por cada bitcoin los puede tener y mientras no te han pagado no salen los bitcoins y nadie te lo puede congelar ni confiscar ni bloquear ni nada entonces él está viendo obviamente que va a perder mucho 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 poder mucho volumen aquí al DeFi y pues simplemente se monta el barco muy inteligente entonces Binance tenía hoy un problema no tenían acceso había publicado eso mi grupo en Telegram si no estás mi grupo en Telegram entra entra porque ahí de repente te paso algunas informaciones interesantes pero ya todo está bien ya entré en Binance todo está otra vez bien ¿de quién hablamos aquí? otra vez de SushiSwap todos los días creo que ya podemos hacer en mi noticiero un un una parte solamente dedicado a SushiSwap porque todos los días encuentras y aquí dice ahorita Sam Sam va a sacar toda la liquidez de de SushiSwap que tienen en Uniswap y obviamente la va a hacer accesible para solamente para SushiSwap usuarios él es el fundador de FTX una muy buena exchange que puedes usar cuando eres un trader ya más experimentado y Serum Serum también un proyecto muy interesante que puedes tú mirar aquí mira dicen que como está quitando liquidez robándose dinero de Uniswap pero bueno yo creo esta esa narración al diario esta narración SushiSwap SushiSwap yo quedo yo me quedé con mis monedas SushiSwap y no los voy a vender aquí te quiero hablar otra vez de Glassnode de un de algo que que estoy viendo ahorita con Bitcoin tú sabes que yo me rijo mucho no por el análisis técnico sino simplemente por el sentimiento la opinión pública porque eso es en fin que decide sobre los precios si la opinión pública es mala sobre una criptomoneda pero tiene muy buenos fundamentos ¿a quién le importa? si nadie mete dinero ahí a nadie le interesa entonces yo me rijo mucho por eso pero pero también es importante de ver esos on-chain metrics on-chain metrics son métricas en la cadena o no sé cómo lo quieres ponme un comentario dime cómo lo lo quieres traducir bueno mira aquí ves comparo dos datos eso es muy bueno porque en un blockchain todo es público todos los datos tienen que ser públicos yo comparo el precio de Bitcoin con las balances en los exchange ok y aquí en rosa ves los balances en los exchange ok entonces mira nada más qué está pasando qué está pasando estamos perdiendo 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 volumen en los exchange ¿qué quiere decir eso? quiere decir que la gente están sacando sus bitcoins los ballenas ¿sí? aquí no están hablando de gente pequeña de un Bitcoin dos Bitcoin aquí estos estos esos esas caídas en aquí hablamos de cuánto por ciento el 7 de febrero el Bitcoin estaba en 9700 tuvimos 2.9 millones en los exchange ¿sí? y hoy tenemos ¿cuántos? tenemos 2.7 millones 2.7 millones entonces son más o menos 10% menos ¿qué quiere decir? toda la gente de Smart Money la gente que tienen billetes están sacando sus Bitcoins aquí tienen los Bitcoins listos para vender ¿sí? listos para hacer trading listos para tomar ganancias para participar un poco en eso pero ya ves que sacan y sacan y sacan y sacan también muchas instituciones compran Bitcoin y los sacan simplemente porque son los guardan para sus clientes ¿qué quiere decir cuando hay menos Bitcoins en los exchange? quiere decir que hay menos oferta menos oferta misma demanda o más alta demanda quiere decir que el precio tiene que subir ¿ok? entonces ahorita tú toma la decisión si decides hacer casos a los Youtubers que todavía dicen no Bitcoin lo vamos a ver va a regresar a 3.000 a 4.000 a 5.000 o vas a hacerle caso aquí a la gente que tiene miles y miles de miles de Bitcoins que ya sacan sus Bitcoins de los exchange yo tengo siempre mis Bitcoins en una billetera fría donde nadie me los puede deducar nadie puede hacer nada una pequeña parte haciendo trading una parte también en un portafolio DeFi entonces estos metrics esas son cosas que no se pueden manipular ¿sí? las vellenas pueden manipular el mercado pueden meter órdenes de venta de compra para hacer subir y bajar los precios pero eso si la gran mayoría de la gente saca sus Bitcoins de los exchange en comparación con antes las manipulaciones siempre van a ver pero tú ves que la gran mayoría de la gente gente que entiende que va a pasar sacan sus Bitcoins de la bolsa porque dicen no voy a vender ok muchas gracias eso fue todo por hoy espero que te gustó un poco también ese tipo de análisis ponme un comentario si también ese tipo de información te gusta o si te confunde o si dices a mí no me importa simplemente dime cuánto sube y compro hay algo muy importante que te quiero decir mucha gente me escriben oye cuánto sube qué moneda dime qué sube y yo te digo una cosa si yo lo supiera tú crees que estuve yo aquí ahorita en Alemania haciendo videos ya estuviera a lo mejor mi yatecito en el Caribe cada día comprando vendiendo 10 minutos trabajo ya nadie lo puede prever nadie nadie en el mundo no te dejes engañar hay algunas personas que hacen muy buenos análisis yo sigo a mucha gente que tienen unos análisis muy 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 exactos si tomando en cuenta muchos diferentes indicadores pero no hay una persona que te puede decir a ciencia cierta qué va a subir qué no va a subir no te dejes engañar yo creo y eso siempre lo digo regala a una persona un pez y lo vas a alimentar por un día enséñale a una persona a pescar y le vas a alimentar de por vida y eso quiero lo que tú hagas aprender cómo tú puedes analizar las criptomunas cómo tú puedes encontrar informaciones cuáles son los indicadores que te dicen que una moneda puede subir no estoy hablando de en la mañana a las 8 compras y a las 12 ya subió y ya ganaste no pero esos son análisis fundamentales cuando tú ves que la gente que tiene muchos bitcoins sacan sus bitcoins de las bolsas tú puedes estar seguro que el bitcoin va a subir hay que tener paciencia aquí aquí nadie se hace rico de la noche a la mañana es muy difícil aunque tú vies oh pero yo estoy viendo monedas que suben 100% 1000% al día sí pero eso es suerte sí la gente que invierte esta moneda dice no qué bueno mira qué hacer sí pero pregúntales en cuántas otras cienes de monedas han invertido han perdido entonces no te dejas engañar muchas gracias por ver hoy este programa nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto aquí abajo en los comentarios ves un enlace donde puedes obtener 150 hasta 150 dólares en bitcoin y obviamente cada lunes el sorteo que tengo deja tu billetera de bitcoin aquí ok muchas gracias y nos vemos chao chau chau